Bueno, pues en el día de hoy nos hemos acercado hasta esta céntrica calle de Marchena, la calle Antonia Díaz, conocida también como calle Botero, para saber qué es lo que se hace dentro de esta nueva casa de acogida Miguel Mañara, bueno, que viene de parte de la Hermandad de la Caridad de nuestro municipio, que cumple 335 aniversarios, y con motivo de esa efeméride han hecho esta casa de acogida, que nos van a explicar cuál es su función y a qué se debe el que la tengan a partir de ahora. Vamos también a aprovechar y a conocer algo más acerca de esta hermandad, que para muchos es desconocida, así que yo creo que va a ser interesante esta charla que vamos a tener con algunos de sus hermanos. Vamos para adentro. Bueno, muy buenos días. Buenos días a todos. José Manuel Álvarez, como hermano mayor de la Hermandad de la Caridad, te acompaña también Ildefonso, también forma parte de la Junta, y Manuel también, bueno, que están contigo. Muchas gracias por atendernos. Estamos intrigados por saber y conocer qué era esto de esta casa de acogida, que se ubica en la calle Botero, la calle Antonia Díaz de Marchena, y que ya llevaba un tiempo ya funcionando, y no sabíamos a qué se debía, y hay mucho desconocimiento en torno a ello. Bueno, fíjense cómo es el local, está totalmente arreglado, tienen aquí una pequeña sala de recepción, y luego hay ya su almacén, porque, bueno, al final esto, el objetivo, José Manuel, se hace coincidir con vuestro 365 aniversario, decía yo en la introducción, y por qué, por qué hacer esta casa de acogida. Pues el principal motivo es que debido al aumento de la vida de la hermandad y de la ayuda que venimos prestando a los necesitados que llaman a nuestra puerta, pues teníamos la necesidad de tener ya un sitio específico, pues para la acogida de las familias que llaman a nuestra puerta. Ya la sede se nos quedó pequeña y no teníamos un sitio donde tener guardado y almacenado los enseres de la hermandad, que tenemos algunos, y especialmente la hacienda de los pobres, que repartimos durante todo el año. Y tener un sitio específico y dejar la sede de la hermandad para la vida corporativa de la misma. Los cultos vuestros, liturgios, y demás. La formación, los cabildos, la secretaría y el archivo, que sí permanecen en lo que es el resto del antiguo hospital de la Santa Caridad. Bueno, hablamos que es un local para vosotros recibir a esas personas que lo necesitan, pero no es un local para pecnortar en él. Es decir, que hay gente que pueda pensar, aquí va a poder dormir gente sin techo. Ojalá, ojalá pudiésemos algún día volver a tener un hospital o un hospicio donde esas personas pudiesen pecnortar y ducharse y hacer vida. Pero ahora mismo, por lo que tenemos, es casa de acogida. La acogida es recibir a las personas que necesitan nuestra ayuda, escucharlos, asesorarlos, porque no todo es dar de comer. Muchas veces la gente, las personas necesitan ser escuchadas, ser oídas, ser atendidas y ser a lo mejor también asesoradas, pues para orientar su vida laboralmente o su vida para una pensión o para una beca o para cualquier circunstancia. Efectivamente, sí. Bueno, el de Alfonso y Manuel, ¿por qué no me enseñáis un poquito el local? Esto podemos decir que es como la entrada procedida por Miguel Mañara, ¿no? La entrada y la zona donde se reciben a estas personas que solicitan nuestra ayuda. Aquí se les hace una pequeña entrevista, se les pregunta más o menos lo que necesitan y se les atiende. Esta es la zona más o menos donde se atiende a estas familias que llegan aquí. ¿Tenéis un horario, el de Alfonso, para funcionar o según vayáis teniendo demanda, así lo vais haciendo? Los jueves por la tarde se atiende. Los jueves por la tarde se abre el local para atender a los que quieran asistencia. O sea, independiente de que vosotros luego echéis más o menos horas, si tenéis que organizar, si tenéis que preparar vuestras campañas, ¿no? Claro, compañía de recogida de alimentos, compañía de información a la gente también para decirle y actos religiosos también que tenemos. Las misas de los difuntos, las misas de todos los que necesitan algo. Muy bien. Decías tú, José Manuel, que independientemente de que aprimos los jueves, pero también hay personas que a lo mejor por vergüenza o por pudor, pues nos abordan por la calle y quedamos con ellos porque... A lo mejor se hace de manera más íntima. Ahí va. Ese también, como decía don Miguel, el peor pobre, entre comillas, es el pobre avergonzante. Porque muchas veces da vergüenza pedir. Entonces nosotros, pues también, si nos enteramos de alguien que está pasando necesidad, pues no hace falta que venga, sino nosotros acudimos también en su ayuda. En ese punto, ahora que hablamos, ¿tenéis algún tipo de relación a lo mejor con los servicios sociales, con municipales, para informaros de cuando haya personas que lo necesiten? Sí, periódicamente, pues tenemos reuniones en donde cruzamos los datos, cruzamos las personas, las familias que vienen, pues para una mayor coordinación. Lo que pasa es que con la ley de protección de datos, pues eso es algo que se hace en la mayor intimidad. Bueno, pues vamos a seguir para adentro. Manuel, sigue tú enseñándome todo este local, que bueno, lo habéis hecho un poco de obra, ¿no? Porque esto era así más diáfano, ¿no? Era más abierto. Bueno, se ha construido lo que es el muro este de separación, porque era un salón diáfano, y entonces hay esta zona, como hemos dicho, para recibir. Esto es un pequeño almacén, que es donde tenemos pensado de traernos los enseres y las cuatro cosillas que tenemos de la hermandad, y así dentro, pues el almacén con los alimentos. Todo con su estantería, levantados del suelo, y la última campaña que hicisteis fue antes de navidades, ¿no? Lo solís hacer... En mayo. Ahora hacéis otra en mayo. Una en mayo y otra a finales de... bueno. En noviembre, por ahí, ¿no? Coincidiendo con la jornada de los pobres, pues se hace todos los años también una campaña de recogida de alimentos. Oye, ¿y este local es vuestro propio? ¿Esto es alquilado o cómo? Esto, gracias a Dios, pues lo hemos adquirido. Ah, muy bien. ¿Habéis comprado la hermandad? La hermandad lo ha comprado con recursos propios, con donaciones y con donativos de los hermanos. Pues, gracias a Dios, lo hemos podido comprar. No, no... Y no va a traer una carga a la hermandad, ¿vale? ¿Está comprado y pagado? Está comprado, está comprado, falta un poquito por pagar, pero gracias a Dios y a los hermanos y a los benefactores, pues está aquí para mayor gloria de Dios y de sus pobres. Bueno, la hermandad de la caridad siempre es una hermandad que levanta mucha expectación. Fíjense, mire cómo está aquí recreada, que esto me ha dicho José Manuel que se lo regalaron de un concurso que hubo, era de Semana Santa en miniatura, ¿no me has dicho José Manuel? Y es que, viéndolo de lejos, es la hermandad de la caridad. Esto es muy de aquí de Marchena, muy nuestro. Todo el mundo al verlo sabe lo que es, sabe qué procesionar domingo derramo por la mañana, pero poca gente conoce el funcionamiento, que es lo que yo también quiero aprovechar, ya que estamos con vosotros, y hablar un poquito de la hermandad de la caridad, que es algo propio solo y exclusivamente de Marchena, José Manuel, hay también en otras zonas. Cuéntame un poquito, vamos a enriquecernos históricamente. Mira, actualmente hermandades puras de la Santa Caridad con vida propia existen cuatro. La Santa Caridad de Sevilla, nosotros, la de Cádiz y la de Sanlúcar de Barrameda. Son hermandades que no son asociaciones públicas de fieles, sino asociaciones privadas de fieles, que no tienen como fin el culto público, sino que tienen un fin específico, que es hacer obras de caridad. Y entonces, en el siglo XVIII, XIX y principios del XX, sí había muchas hermandades de la caridad. En Carmona, en Osuna, en Utrera, en Lebrija, en Málaga, en Córdoba, pero poco a poco o han ido desapareciendo o se han ido fusionando con cofradías. Y entonces, pues, las que mantenemos el carisma puro y que infundió después el venerable Miguel Mañara, son Sevilla, Marchena, Cádiz y Sanlúcar de Barrameda. Eso que has dicho tú, José Manuel, de este carácter privado de la hermandad, ¿es lo que os diferencia del resto de hermandades? Claro. Todas las hermandades, todas las instituciones de laicos de la iglesia son asociaciones dentro de la iglesia. Y hay dos clases de asociaciones, las asociaciones públicas de fieles, que están erigidas por la autoridad eclesiástica, y las asociaciones privadas de fieles, que se constituyen ellas mismas por su propia iniciativa. Entonces, nosotros somos privadas de fieles. Por eso mucha gente dice, ¿por qué la hermandad de la caridad no pertenece al consejo de cofradías? Porque no es una cofradía, no tiene como fin... Ni tampoco es una hermandad de gloria. Ni hermandad de gloria, es una asociación de la iglesia que tiene por nombre hermandad. Como a la vez se podría llamar confraternidad, o orden, o cualquier otro apelativo. Pero lo más común es llamarla hermandad. Y ese objetivo inicial, que es el que todos conocemos y sabemos de la caridad, que era el dar sepultura a personas que no tenían recursos, se mantiene hoy en día. Sí, sí. Cuando a nosotros llega una persona, una familia que no tiene recursos, pues nosotros lo enterramos, le damos cristiana a sepultura como un hermano más, y con el mismo tratamiento y el mismo protocolo que cualquier hermano. ¿Miguel Maniara fue vuestro fundador? No. Eso es algo que hay confusión. Miguel Maniara ingresó en la hermandad de la Santa Caridad de Sevilla. Miguel Maniara lo que hizo fue el impulso importante a la hermandad de la Santa Caridad de Sevilla y fue el que divulgó su carisma y a raíz de la entrada de Miguel Maniara en la Caridad de Sevilla, pues hubo muchas fundaciones de hermandades. La nuestra es anterior al ingreso de Miguel Maniara en la Caridad de Sevilla. La hermandad nuestra se funda en 1649. Y Miguel Maniara creo que entró a la hermandad de Sevilla en 1670-71. Entonces, él fue el que fundó el hospital, porque la hermandad de la Santa Caridad de Sevilla no tenía hospital. Lo que se dedicaba era a enterrar a los muertos que en la edad media por la peste y eso, pues había muchos muertos que no tenían posibilidades para enterrarse. Y hoy en día decíamos que se mantenía ese fin en los últimos 20 años. Me ha comentado tú, Manuel, ante el micrófono cerrado, que habíais participado en el enterramiento de varias personas. Sí, sí, en los últimos 20 años por lo menos hemos entrado a cinco personas que no han tenido. Y o se han velado en la sede. Eso, porque no solamente el décimo cargo del entierro, sino que le dais su… No, 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 el mismo. O se ha velado en la sede o se ha velado una señora, fue en la residencia, y la hermandad corporativamente fue por ella a la residencia y se le hizo el mismo entierro, con la misma dignidad, como hijo de Dios. Aparte de… Vamos a seguir por aquí y así vamos acercándonos a la zona que está más bonita, ¿no? Esta zona de entrada. Aparte de esa labor, ¿no? De esos enterramientos con los que colaboráis, hacéis otras muchas más cosas, ¿no? Vuestros cultos y luego esta ayuda, como decíamos, humanitaria, ¿no? Nosotros, la hermandad de la Santa Caridad se diferencia de una ONG en que nosotros hacemos caridad. Nosotros ayudamos al hermano, al hermano, te digo el hermano, no el hermano de la hermandad, sino al hermano porque todos somos hermanos porque somos hijos de Dios. Por amor a Dios, porque nosotros vemos en la persona y en la familia que ayudamos, a Jesucristo pobre al cual ayudamos. Lo que hiciste con uno de estos mis pequeños, lo hacéis con nosotros, ¿no? Y nosotros también estamos muy preocupados por la ayuda espiritual. ¿Vale? Tanto a los hermanos como a las personas que se nos acercan. Uno de esos, de esa labor, es la misa que decimos mensualmente la residencia de ancianos a los acogidos de la residencia de Marchena. Le llevamos el mejor regalo que tenemos que es Jesucristo y la Acuaristía. Manolo, ¿tiene muchos enseres la hermandad de la caridad? Como te puedes imaginar, no sé, una hermandad como las de penitencia y demás, pues lo que tenemos es lo sustinto y lo imprescindible para la procesión del Domingo de Ramos y para los cultos internos de la hermandad. Vuestras reglas son las fundacionales, aunque se revisaron a principios de 2000, José Manuel. Un poco porque, claro, por actualizarlas y ponerlas como está la vida hoy, la sociedad, ¿no? Nosotros regimos por las reglas fundacionales y después por una ampliación que se le hizo en 1690, que son las reglas por las cuales nosotros nos regimos. Y después se hicieron unos estatutos adaptando algunas cosas que ya no tenían sentido en el año 2001. Por ejemplo, en las reglas ponía que los cargos eran anuales. Entonces, en un año no te da tiempo a ti. Entonces, pues ya se puso de las elecciones de cuatro años, la reelección por un solo mandato y algunas cosas así para actualizarla. Pero el espíritu es el mismo de la fundación. ¿Hay un número limitado también de hermanos? Porque eso también es una cosa que, no sé si es cierta, ¿no? Que se decía que tenía que heredarse de padres a hijos, que había un máximo de 100 personas. No, eso hubo un periodo, un periodo en el siglo XX, en el cual, pues sí, la hermandad decidió, la hermandad decidió 100 hermanos. Pero 100 hermanos por la siguiente razón. La hermandad la fundaron dos hermanos. Francisco López Becerra y Pedro Benjumea. Aquí en Marchena. Aquí en Marchena, con 12 personas más en la sacristía de San Sebastián. Entonces ellos empezaron a trabajar, empezaron a trabajar, hicieron la regla de 1650 y en esa regla pusieron ellos como algo inalcanzable a ver si llegábamos a 100 hermanos. Pero una meta, no adjetivo. Pero una coma después. Pero nunca se le negará a ningún cristiano que se lo merezca ser hermano de la Santa Querida. Y en aquella época se pararon en la coma, en los 100 hermanos. Y entonces, pues no, la hermandad nunca ha tenido números clausos legales. Ahora mismo, ¿cuántos estáis? ¿Y el de Fonso o Manuel? ¿Cuántos hermanos son? 170. 180. 180. ¿Sois todos hombres? Todos hombres. ¿Y eso sí es un requisito? Sí, sigue estando recogido así. Aunque las normas diocesanas indiquen que ambos sexos tienen los mismos derechos, pues esta hermandad sigue rigiéndose por sus reglas fundidas. Esa es una de las consecuencias de ser nosotros hermandad, asociación privada de fieles, porque no nos regimos por las normas diocesanas de hermandad de Cofradía. Lo que sí, dentro de las reglas, sí hay un apartado en el cual las mujeres tienen los mismos derechos espirituales que los hombres. Y después, pues también hay un apartado de que si hay un grupo de esposas, viudas, hijas o madres de hermanos de la hermandad, pues que pueden realizar la labor asistencial y la labor caritativa que quieran. No estamos cerrados a la participación de nuestras mujeres, nuestras hijas en la hermandad, sino que no son hermanas de derecho. ¿No tienen el título de hermanos de derecho? Bueno, pues yo creo que poquito a poco, la charla ha sido breve, pero hemos conocido bastante acerca de la hermandad de la caridad. Creo que es algo que, no sé si es la primera vez que la televisión pública se acerca tanto a vosotros. Pero yo os la agradezco porque es verdad que hasta el momento, no sé, parecía que había como algo, como una especie de ocultismo, secretismo, por lo menos lo que se ve desde fuera, de la hermandad de la caridad hacia los medios de comunicación y tengo que decirlo. Por tanto, yo estoy muy contenta, José Manuel, de que hayamos estrechado lazos y que hayamos podido hablar, tener esta charla, dar a conocer esta casa de acogida que tenéis, que seguro que va a tener un funcionamiento espléndido. Y al final se trata de eso, ¿no? De acercarse más a la gente, ¿no? Claro, esto no es para nosotros. Esto es para el pueblo de Marchena, aunque suene redundante, ¿no? Pueblo de Marchena, ¿no? Pues sí, aquí todo el que, porque nosotros, todo el que llama a nuestra puerta se le abre. Sin distinción de, ¿cómo se dice? Ni de sexo, ni de religión, ni de edad, ni nada. Nosotros no le pedimos a nadie sus creencias, ni le pedimos su manera de pensar, sino que si está en nuestras manos poderle ayudar. Por eso, porque decía Miguel Mañara que debajo, cuando entre un pobre o indigente por las puertas, recordar que debajo de esos trapos está Jesucristo. Y para nosotros nos da lo mismo que sea cristiano, ateo, musulmán, o que venga con corbata, que venga con botines, que haya estado en la cárcel, que tenga carrera. A nosotros nos da eso exactamente lo mismo. Y después también nosotros para ayudar a las personas, pues no tenemos una burocracia tan exigente como tienen otras instituciones. Que nosotros lo entendemos porque sus normativas son así, pero nosotros cuando hemos tenido reuniones en el ayuntamiento, nosotros hacemos una caridad más inmediata. Una caridad más inmediata. Muy bien, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Televisión Marcina tiene las puertas abiertas. Para vosotros ya lo sabéis, todas las actividades que queráis dar a conocer para eso estamos, porque hacen también sus campañas de recogida de alimentos a final de año, en mayo, en la próxima, ¿no? Ahora, nosotros tenemos el sábado anterior al corpus, en la próxima que tenemos. ¿Es esa fecha instaurada siempre o que da la casualidad que esté año? No, 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 porque el día del corpus, el día nacional de caridad, y entonces nosotros colaboramos de esa manera. A ver si conseguimos llenar esa estantería que no haya sitio, Manolo. Que al igual que la de noviembre, pues se hace coincidir con la jornada del pobre. Muy bien, muy bien. De la forma que lo tenemos más o menos típulo. Y otra cosa muy importante que no quisiera que quedara atrás, es que no solamente nos dedicamos a la ayuda aquí en Marcina, sino también muchas instituciones de fuera del pueblo. Está bien sabiendo, todo eso está bien sabiendo. Nosotros, por ejemplo, ayudamos mucho, bueno, mucho, dentro de lo que podemos, a los comedores sociales de Sevilla. Al comedor de la Orden de Malta, de San Juan de Acre, al comedor de la Hija de la Caridad, el Pumarejo y el de Triana. Y a un economato que tiene nuestra hermana, la Santa Caridad de Sevilla, pues un economato en el cual van las personas a llenar su carro de comida. Y también, pues le mandamos cada vez que podemos, le mandamos. Independientemente de donativos a las hermanas de la Cruz, por ejemplo, a los conventos de Marchena, a los hermanos de la Cruz Blanca que están en Arahl. Y la campaña que hicimos también para los refugiados de Ucrania, y todo lo que podemos. Una labor callada de ya 375 años, que se dice pronto. Eso sí. Bueno, también algo que tenemos muy a gala es que la hermandad labró una capilla en la selva del Perú. Y allí está la Santa Caridad de Marchena, está Marchena y está el venerable Miguel Mañara. Bueno, qué bien, qué interesante. Si es que esto da para cinco programas televisivos. Pues muchísimas gracias a todos por atendernos. Ahora tenéis una cantera ahí de gente también muy joven, dentro de esos 180 hermanos que tenéis, que todo eso también es bueno y es positivo. En el 375 aniversario tenemos dos proyectos. Uno que es este, el material, y otro el espiritual. El espiritual es que se ha creado un grupo en la hermandad que se llama Jóvenes de Mañara. Que son, nosotros, grupo joven, no tenemos por qué, para ingresar hace falta 18 años. Pero bueno, hemos escogido los hermanos de 30 a 18, 19 años, y entonces pues le estamos dando una formación en valores, en el espíritu de la hermandad y en el espíritu de Mañara, qué tan falta está hoy en día nuestra sociedad. Y entonces queremos que el futuro de la hermandad, pues siga basado en los valores fundacionales de la hermandad. Muy bien. Esos son los dos grandes proyectos, uno material, que es este, y el otro espiritual, que es más a largo plazo. Y otra cosa muy bonita que vamos a tener este año, gracias a nuestro capellán, bueno, el proyecto de los Jóvenes de Mañara ha partido de nuestro capellán, don José Tomás. Que es vuestro director espiritual, se llama también en vuestro caso, capellán. Nosotros es nuestro capellán. Y después también pues estamos muy contentos porque, si Dios quiere, en el mes de noviembre, nuestra patrona, la Virgen de los Desamparados, pues la parroquia de San Sebastián se quiere unir a este aniversario y extraordinariamente pues saldrá por las calles de Marchena en conmemoración de estos 375 aniversarios. Porque la Virgen de los Desamparados es nuestra patrona y fue la hermandad de la Santa Caridad la que introdujo la devoción a la Virgen de los Desamparados en Marchena. ¿Y eso será, se prevé para...? Eso, la procesión será el segundo domingo del mes de noviembre, que es cuando se celebra en Marchena la fiesta de los Virgen de los Desamparados. Y al sábado siguiente, pues tendremos un solemne pontifical con el señor arzobispo, el cual presidirá la primitiva imagen de la Virgen de los Desamparados, que es el cuadro que tenemos en nuestra sede. Y ese día, aunque esto ya está funcionando, este día será la bendición oficial de esta casa de acogida. Aunque esto ya está funcionando, pero queremos aprovechar que viene nuestro arzobispo pues para la bendición de esta casa. Bueno, pues tiene muchos proyectos. ¿Tu junta que tú presides ahora mismo, en qué año se encuentra? ¿Cada cuatro años tenéis elecciones? Sí, a nosotros nos queda el dos Semanas Santa. Vale, o sea que está ahí a la mitad. Sí, nosotros, porque nosotros tenemos los cabildos el lunes de Pascua, el lunes de resurrección. Muy bien. Bueno, pues ya lo ven, salida extraordinaria de una imagen de Marchena, de Virgen de los Desamparados, visita del señor arzobispo, inauguración oficial, todo en el mes de noviembre. Nos quedan unos meses buenos, ¿eh? De aquí a otoño, aquí en Marchena, ¿eh? Muchísimas gracias, José Manuel. Gracias a vosotros. Seguiremos hablando y en contacto para dar todas esas informaciones. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Manolo Olora, y muchas gracias, Elfonso Arcenegui. Bueno, y que sea leve el trabajo y, sobre todo, que cunda que sea positivo. Muchísimas gracias. Muy bien, pues gracias a vosotros. Gracias. Gracias.